Música Hola que tal Hoy quiero empezar este video saludando a todas las personas que habéis dedicado un minuto de vuestro tiempo en formular una pregunta y querer saber algo más de mi Así que un saludo y un besazo para todas La primera persona que me ha preguntado fue Diana, mi amiga Diana del canal Dianita Walles YT que supongo que será Youtube, eso no lo tengo muy claro si no es Youtube pues corrígeme que no me importa porque os gustaría saber que es YT y bueno, la primera pregunta es ¿Qué te motivó a hacer videos en Youtube? Ella me hace dos preguntas y esta es una Bueno, pues a mi lo que me motivó a hacer videos en Youtube fueron mis hijas fueron mis hijas que saben que me gustan las manualidades que me gusta la cocina y bueno, que tengo algunos truquillos por ahí fueron ellas las que las que me motivaron a empezar a hacer videos en Youtube La segunda pregunta que me hace mi amiga Diana es ¿Qué es lo que más te gusta de ser Youtuber? Esta pregunta la tengo repetida creo que solo la tengo una vez porque la verdad es que estoy contestando desde el móvil y aquí pues las preguntas que tengo apuntadas del Google Plus y me las hace Alessandra Sacasa y ella así que que van a repetir dos veces la misma pregunta pues Alessandra te contesta aquí ya también a ti y así pues no tengo que contestar a la misma y lo que más me gusta de ser Youtube es la cantidad de gente como vosotras que he conocido la cantidad de amistades que se hace y bueno siempre están las que son de verdad y las que no son de verdad pues poco a poco te vas dando cuenta y bueno, pues van desapareciendo pero muchísima, muchísima cantidad de gente verdadera gente simpática gente que está ahí gente que te apoya al canal gente que tú ves que que vale la pena o sea, gente como vosotras así que bueno, pues Diana gracias por preguntarme y un besazo luego viene mi amiga Sule que es una de las que a una de las amigas que he hecho por ser Youtuber que seguramente si no hubiese sido Youtuber no la hubiese conocido porque yo no era de las de meterme para ver vídeos a no ser que tuviera que hacer alguna receta específica que quisiera hacer no supiera y entonces buscaba pues por ejemplo como hacer pastel de carne e iba pues pastel de carne o sea, no tenía canales y bueno la primera pregunta que me hace Sule es hola mi cielo mi pregunta son varias ¿por cuánto tiempo estarás en Youtube? bueno, pues estaré en Youtube hasta que que no me queráis más y digáis vete ya, petarda así que o mientras que el cuerpo aguante el cuerpo no porque a ver estoy comentita ¿eh? pero bueno no, de momento no tengo planeado tampoco decir mira, esto va a durar un año lo va a durar 5 llegará un momento en que a lo mejor canse o mis vídeos aburran y entonces pues bueno no tendrá sentido si los vídeos no tienen visita pues no tendrá sentido seguir mientras que los vídeos vayan teniendo visitas pues seguiré haciendo seguiré siendo Youtube pero siempre eso siempre y cuando los vídeos tengan visita así que espero que sea por mucho tiempo porque me encanta bueno la otra ¿le das uso a todas las manualidades que haces para que haces para los vídeos? sí y no a ver mirad que es cómico ¿eh? mirad esa anualidad la hice para Halloween y la tengo aquí en el comedor que ya Halloween ha pasado pero bueno mira la crispita de ojo pues y la tengo ahí puesta así que algunas sí que le doy utilidad otras están un tiempo y luego las regalo o no sé pero en general sí suelo darle uso a todo la siguiente pregunta que me hace es quisiera saber qué dice tu esposo de que hagas vídeos y si estaría de acuerdo de salir en los tags de vez en cuando pues él opina que es un hobby que he buscado y está y está conforme pero bueno eso de ahí a salir los tags como que no olvídate que que no pues esas son tus preguntas quieres que te mande saludos así que que saludo guapísima y besos la siguiente pregunta es de rinconcito flower mi amiga marian y me dice por qué tu canal se llama la dama bueno pues mi canal es que fue así fue así como dice mi amiga azul así fue rapidito y pues si se habló hoy de decir voy a montar un canal pues hoy mismo fue qué nombre le pongo al canal y bueno pues no se me ocurrió otra cosa como en un principio no quería enseñar la cara no es que tengamos de chico pero bueno no se me ocurría otro nombre estuvimos buscando y bueno pues soy mujer iba a hacer vídeos pues de recetas de trucos de belleza de cocina pues se nos ocurrió en parte mi más pues la dama pues la dama la dama la dama pues bueno pues la dama y luego ya una vez que está puesto aunque te vengan nombres mejores pues bueno pues ya se ha empezado con la dama y y por la dama así es que por la dama ¿dejarías a tu hija hacer vídeos si les gustase? pues sí mientras que de momento no le interfiera en los estudios que lo primero que tienen que hacer es estudiar pues sí de hecho ya mi hija la mayor ha querido hacer algún vídeo de estos de videojuegos si se ha descargado su juego y es ella la que busco el programa para grabar la pantalla del ordenador sí no me importaría luego no se termina de decidir porque tiene que jugar mucho y ver como y claro pues le quita tiempo de los estudios y de momento pues las cosas están así paradas porque tampoco es que sea una cosa esto hombre que no haga desnudos ni haga nada de eso porque no la tercera pregunta que me haces María alguna cosa curiosa que no sepamos de ti alguna cosa curiosa que no sepáis de mí bueno pues mirad el labio si os dais cuenta una cosa curiosa porque es que me paso de chica aquí si veis a lo mejor hace curvatura curvatura por supuesto siempre pero aquí tengo una vamos a ver que esto es más complicado una pequeña cicatriz ¿veis? ahí que se lo digo mira ahí y esto fue por buena esto fue que cuando tendría pues yo que sé yo creo que 10 años 11 años mi padre había hecho un columpio y tenía sus cadenas de hierro y el asiento lo fabricó él y toda la historia pero que unía las cadenas de hierro al asiento no tenía todavía lo que era el enganche el enganche fuerte entonces lo que puso fue un como otro hierrocillo ahí más más flojo pero bueno que sujetaba esto es cómico ¿eh? y bueno pues delante teníamos lo que era lo que es un pino un árbol y al columpiarnos pues con el pie siempre queríamos darle a una de las ramas que estaba altita darle con el pie bueno pues en esa fase yo conseguí darle a la rama al pino y al pajarito que estaba por ahí porque yo hice así el alambre se soltó y yo pegué así contra el pino a la venga a reír y hice como los dibujos anilados se me quedó la costra y bueno pues un cachito de ramita me atravesó lo que es el labio por aquí y ahora aquí abajo por detrás me lo atravesó y no me salía mucha sangre en el principio porque una de las costras se me quedó pegadita y muy bien puesta y mi hermana mis primos pues estoy llorando por el porrazo que me había pegado y mi hermana la mediana pues se dedicó a arreglar el columpio y luego resulta de que se pensaba que es que yo me había caído porque yo era así muy valiente y que me había soltado el columpio y me había dicho ala sin manos y no porque es que el columpio se soltó una anécdota graciosa que no sabía bueno para ya de reír María ¿qué cosa o qué cosas te sacan de Kiti? bueno lo que me saca de Kiti es la mentira no puedo con ella otra cosa que me saca de Kiti es que no soy capaz de hacer la rosca a nadie la rosca baila en el agua la pelota si yo creo que tengo razón la tengo y y si eres fea eres fea y si eres torcía eres torcía y si estás derecha estás derecha y yo no soy capaz de decirte qué guapa eres si eres un caño te diré que simpática pero qué guapa no te voy a decir porque si no es verdad no puedo así es que eso es una cosa que me saca de Kiti que los demás haga si yo te pregunto ahora hace unos días subí una foto donde estoy con la peluca de mi hermana Cleo que hemos hecho un vídeo con Zule y bueno si yo pongo qué os parece y a ti te parece que qué cosa más fea pues a mí me daría mucha rabia me sacaría de Kiti saber que tú pensando que estoy fea o que o que no te gusta el color rosa de la peluca pues me hayas dicho que guapa eso es una de las cosas que me sacan de Kiti y tus preguntas contestadas María así que un besazo y gracias por tus preguntas la siguiente me estoy enrollando mucho y esto se va a hacer muy largo la siguiente en preguntarme es Liz Contrera Chicken que ella lleva poquito tiempo en mi canal hemos hecho un colaborativo que tengo ahora juntas que el canal suyo es Liz Liz Licks es que es un lío de Licks que te cagas pero pero ahí está bueno me dice un saludo enorme que me gustaría ver tu respuesta sobre cómo ves tu canal de aquí a 5 años hombre pues me imagino que con un poco más de suscriptores pero en esta línea o sea pizca más o menos en mi dinámica no la voy a cambiar sí que a lo mejor puedo meter algún vídeo extra como no hacía maquillaje y ahora hago maquillaje pero hoy me pica la vida pero más o menos en esta línea así que un saludo y un besazo para ti Liz Liz para mi amiga Lupita de Luz de Luna Lunera su canal es Recetas de Lupita y Recetas de Familia que ha abierto un nuevo canal así que promocionamos el nuevo canal de Recetas de Familia de Lupita me dice que por qué te decís entrar a Youtube y por qué en tus primeros vídeos evitas salir de frente a las cámaras bueno pues por qué me decidí ya lo he dicho por mis hijas y por qué evito salir de frente a las cámaras porque yo soy así muy dicharachera soy muy sinvergüenza como dicen soy muy y me gusta mucho la fiesta pero cuando llevo tiempo en un principio me cuesta muchísimo soy de esas personas que a lo mejor si va con alguien soy muy graciosa pero como vayas ahora me ves caída y te voy a ir con la cabeza agachada hasta que cojo confianza una vez que cojo confianza dices ay Dios mío para por favor porque soy de esa entonces en un principio empecé a no sacar la cara por eso por vergüenza porque me daba vergüenza ponerme delante de la cara y hablar que ya también lo he dicho en un vídeo y era como como cuando te sale el contestador del teléfono y tienes que hablar con una máquina que parece que estaba esperando hasta que te conteste pues igual ahora sé que no que estás ahí y si no me contestáis ahora me contestáis después así que bueno un saludo y un besazo de Lupita el reto de Oli Santos me gustaría hacer alguna tradición que tenga en su ciudad y si usted la celebra estoy con un guestipado pero bueno pero la verdad es que yo no soy de tradiciones la tradición aquí está ahora la de San Valentín que ya la estamos celebrando pero San Valentín se celebra en más sitio está la de San Jordi que es el día de la Rosa que ese día se regala a las mujeres se regala una rosa y a los hombres se regala un libro ahora ya se ha puesto de moda que da igual la rosa para el hombre que para mujer que el libro para mujer que para el hombre porque la mujer también le damos un puntas y entonces pues da igual y esa es una de las tradiciones pero yo no sé mucho de celebrar tradiciones celebro lo que es la fiesta porque lo que digo me gusta el cachondero pero de tradición por tradición no ¿cuántos hijos tienes? bueno pues tengo dos niñas una de 16 y otra de 13 que se llevan poquito tiempo y a veces me preguntan incluso que hasta si son gemelas y respecto a su canal de donde se inspira para hacer tantas cosas lindas y saludos y un abrazo a María pues gracias inspiración pues bueno en cosas que vas viendo día a día en cosas que tú sabes hacer y que no habías enseñado en yo que sé en vez es que estoy mirando un jarrón que tengo ahí y bueno pues ves cosas y de esa cosa pues te viene otra y así tengo mi hija que está re fría ahí ahora he hecho un corazón con las cuerdas bueno pues esa la forma de corazón con las cuerdas y colocarle algunas flores secas me ha venido la razón de ver estrellas con la forma o sea con el liavecito las cuerdecitas para navidad pues bueno pues por qué no hacerlo en forma de corazón y esa es mi inspiración y que siempre he sido muy fantasiosa y y bueno he hecho cuentos de para niños de chiquitita o sea con 14-15 años me encantaba escribir y escribir cuentos de infantiles pero porque tenía mucha imaginación en lo que eran redacciones libres de pues aquello de que haces tu cuento tu historia pues siempre sacaba sobresaliente pero en eso así que bueno espero haberte contestado tus preguntas y un besazo para ti también guapo Tere Plaza Dama ¿cómo te llamas? bueno Tere mi nombre bueno mi nombre es Amalia a mí me llaman Amalia mi padre mi madre me pusieron Amalia con mi abuela y me llamo pues Amalia ¿a qué dedicas aparte de ser YouTube? esta pregunta también me la ha hecho Katy de Vida Cuerpo y Mente Sanos así es que Katy un saludo y un beso para ti y creo que con esta pregunta pues ya te contestan también pues yo ahora mismo desde que ahora mismo no llevo ya 16 años que no trabajo y es que a razón de quedarme en estado de mi hija yo estaba de frutera y trabajando en la frutería no he sido frutera he sido zapatera he sido panadera he sido camarera yo he sido muchas cosas pero siempre de jovencita y a razón de quedarme en estado estaba en una frutería me salió una alergia en los ojos tuve que dejar la frutería sí que me podía haber puesto a trabajar después de tener a mi hija pero yo soy de las personas que piensan que mientras que con el sueldo de una persona yo pudiera cuidar a mi hija yo cuidarla yo vivir la infancia de mi hija yo si no podía salir tres veces al mes pues salía un mes y no salía ninguna pero yo cuidaba de mis hijas yo no que en mi sueldo si tenía que pagar guardería tenía que pagar eh si depende del horario hasta persona que te cuida la niña no me salía la cuenta si hubiese tenido la necesidad de tener que trabajar hubiese trabajado pero como con el sueldo de él pues podríamos salir adelante lo que digo si en vez de salir tres veces a la semana o al mes a la semana no ojalá al mes pues salía una y si no pues salía una vez cada tres meses pero mi hija la disfrutaba yo o porque tampoco tenía un puesto fijo o un puesto bueno era una frutería era dependiente pues tenía un sueldo normal que en cualquier momento te pueden echar a la calle y bueno pues esa fue mi decisión fue nuestra decisión ¿tienes hijos? sí tengo dos niñas luego me preguntas ¿qué te aporta tu canal? mi canal me aporta distracción mi canal me aporta amistades ¿sientes el apoyo de tus suscriptoras? siente el apoyo de mis suscriptoras a lo mejor no todo el apoyo que yo quisiera porque a día de hoy no se está bien dicho sé que se dice pero bueno ya sois nueve mil suscriptores y luego si un vídeo tiene pues cincuenta sesenta comentarios pues nos dan los nueve mil ¿no? pero que yo con esos cincuenta o sesenta comentarios estoy encantadísima que mis vídeos siguen para adelante que el canal sigue creciendo y eso tiene que ser gracias a las suscripciones que se van haciendo gracias a todos vosotros y luego me dices uy madre mía ya está pues espero haberte contestado a todas las preguntas que te haya gustado y un besazo para ti mi amiga Romy Ponseto la ganadora del sorteo me dice sí genial soy yo soy mucho y me gusta saber de tu vida jajaja ¿a qué te dedicas? ya lo he dicho a Youtube me dedico a Youtube a mi casa y a mis hijas y a mi marido ¿tienes algún título? no no tengo ningún título lo siento pero sin titulación soy casada pero no me gusta sos casada soy casada desde el 2006 es que ya son unos cuantos añitos ¿cuántos hijos tienes? pues tengo dos y es que el beso es enorme pues beso es un Romy y nada que me encanta que seas así de chusma yo también lo uso a Claudia González ay mi niña está eh mira que él tengo el remedio hecho se lo toma pero que no espabila si tendrías que escoger un nombre a tus fans ¿cuál escogerías? saludos pues yo no soy mucho de poner nombre a los fans porque si no porque si no ya lo hubiese hecho sé que mi amiga Lisbeth Lisbeth Liseth Liseth perdón Contreras dice polluelos mi amiga Yamila del canal de Yosoba dice mis amores eh pero yo en sí no soy de de poner nombre a los fans o sea que si queréis algún nombre en general pues decídmelo y mirad pues en vez de hola que tal que yo creo que ya me casaré me caracteriza oye que difícil me caracteriza a mí y ya cuando cuando mis hijas o mi marido ven que puedo hacer algún vídeo y dicen hola que tal y ya sabemos que va a ser un vídeo por el hola que tal yo creo que ya es eso lo que me caracteriza el hola que tal porque en principio no sabía te encuentras un poco rara como empezando un vídeo y como saludas hola oye buenos días pero a lo mejor buenos días yo cuando hago el vídeo por la mañana yo lo uso por la noche y que dice esta de buenos días y de buena noche así que pues bueno pues fue el hola que tal y con el hola que tal estoy y yo creo que a no ser que haya muchas personas que me queráis decir que cambie el hola que tal por el hola mis amores hola polluelos hola familia o yo que sé pues seguiré con el hola que tal hola familia me gusta pero bueno ahí está bueno claudia es tu única pregunta así que un saludo y un beso bueno pues aquí de menos mal porque se está haciendo enorme del facebook ya está vamos con el google plus que está cati de vida y un beso y un beso cati y tu pregunta era que otra actividad laboral o profesional tienes aparte de ser yo tú ahora mismo no tengo ninguna me dedico a estar en casa a hacer los vídeos tutoriales y a poco más ahora ya las niñas son grandes ya podría buscarme otro oficio pero ya sabemos que con la crisis que hay ya 44 años pues está un poquillo la cosa difícil pero bueno pedro luque sancho como hace los vídeos tan estupendos con webcam con cámara o vídeo digital bueno pedro los vídeos los hago con empecé con una cámara de fotografía de mi hija primero empecé con el móvil con el celular como decía alguno el móvil y luego ya mi hija se compró una cámara de fotos ¿qué? una reflex una reflex compró una reflex y con esa estuve grabando un tiempo pero sí que es verdad que me da me da apuro de que de tanto grabar de tanto desenchufar de tanto enchufar ya me he cargado una tarjeta pues me da pena de decir le estoy rompiendo la cámara para algo que estoy haciendo yo y entonces decidí comprarme una videocámara es la videocámara Sony 6 bueno ya me parece que también lo he puesto en algún vídeo es una videocámara y entonces pues con eso estoy grabando que graba en HD que estoy encantadísima es pequeñita se maneja bien va desde el ordenador y ya y bueno la segunda pregunta es ¿y cómo las montas los vídeos? bueno pues los monto con el vídeo editor este del Movimarket que viene también con con el ordenador me parece que es ¿no? ¿viene con el ordenador? viene con el ordenador he intentado descargarme otros pero no los entiendo me hace un lío así que yo prefiero este porque ya lo tengo cogido por la mano y la verdad que se me da bien y eso es lo que uso y estas son tus dos preguntas espero que para la próxima vez como has dicho se te ocurra alguna otra así que un beso un saludo para ti y para tu mujer que lo decía y Alessandra es a casa la primera pregunta es ¿qué es lo que te gusta de ser youtuber? ya lo he explicado que es conocer a gente como tú la segunda es ¿cómo ha influido youtube en tu vida? la verdad es que youtube en mi vida lo único que ha influido es en quitarme tiempo porque antes pues bueno pues estaba más pendiente de mis hijas de todo y ya estoy más pendiente de que tengo que hacer un vídeo que tengo que subirlo que tengo que editarlo que si he hecho un colaborativo que si viene otro colaborativo que queda con una que queda con la otra esa es mi vida de youtube y la tercera es ¿cuál sería la primera cosa que esta me ha hecho muchas gracias esta pregunta? ¿cuál sería la primera cosa que harías cuando te vuelvas famosa? bueno yo supongo que si te haces famosa no es de mañana soy famosa te vas haciendo poco a poco por lo tanto tu vida no cambia si me hiciéramos famosa así de la noche a la mañana pues tampoco lo pensaba porque es que no voy con la idea de hacerme famosa mi hija me dice el día de mañana no importa ser famosa y si no o sea no las personas no cambian por ser famosas cambian yo creo que que las personas seguimos siendo igual seguimos siendo las mismas te conozcan en más sitios te conozcan en menos así que yo creo que no cambiaría nada de mi de mi algo fue en mi situación de vida pues si mejoraría ¿no? o mi calidad de vida o porque tuviese más dinero para hacer más cosas pero yo principalmente yo como persona creo que no cambiaría creo porque nunca se puede decir de este agua no volveré pero yo creo que no cambiaría porque por eso porque tengo una forma de ser una forma de pensar que creo que y bueno pues aquí están todas las preguntas que me he enrollado mucho que espero que os haya gustado que todas las personas que bueno esa nada un beso y un saludo para ti que espero que si estáis viendo el vídeo y habéis dicho ¡ay! a mí me gustaría haberte preguntado algo y no me he enterado pues bueno pues dejadme la la pregunta en la cajita de información y hacemos otro vídeo si queréis si os ha gustado pues hacemos otro vídeo de preguntas y respuestas que a mí no me cuesta si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo si no estás suscrito o suscrita suscríbete que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!